¿Qué es la Universidad Francisco Vitoria? Un poquito de humanidad viene bien, ¿no? Entonces yo le añado la tercera H, ¿no? Y me pidió José Antonio, oye, pues comenta algo concreto y entonces lo que me he traído son cosas muy concretas, muy enfocadas al negocio, ¿no? Y nosotros acabamos de cambiar la organización de recursos humanos, y lo cuento porque esto es de hace tres semanas, nosotros antes estábamos organizados por marcas, yo era el director de recursos humanos de VIPS y de Ginos y de las tiendas y de una fábrica que tenemos por ahí, de Sándwich y tal, y entonces pues era una estructura, yo era el director de recursos humanos y me encanta escucharte porque hemos cambiado pensando en el futuro, ¿y por qué hemos querido cambiar pensando en el futuro? Porque ahora parece que todo lo que pasaba en mis marcas con las personas, pues yo era el responsable, si se formaba era yo el responsable, si se despedía yo era el responsable, si se promocionaba yo era el responsable, y esto dijimos, esto no evoluciona, llevamos muchos años, yo empujando a la formación, yo empujando a las evaluaciones, yo empujando a la compensación, y esto no tiene sentido, porque al final es un desgaste cuando muchas veces ellos no se lo creen, entonces hemos cambiado, ya no hay directores de recursos humanos en las marcas, los directores de recursos humanos son el negocio y nosotros somos corporativos, al negocio le damos herramientas que nos dicen si les vale o no les vale, si no les vale, fuera, las quitamos, y si les vale para conseguir sus resultados, pues las comprarán, eso sí, si me dices que te vale, yo te voy a estar apuntando con la lupa que efectivamente lo haces, y si dices que hacer evaluaciones es bueno, pues las haces, y si dices que comunicar las evaluaciones es bueno, pues las comunicas, y yo voy a estar a ver cuántas comunicaciones has hecho, cómo las has hecho, cuál es la calidad de las comunicaciones, y demás, porque de verdad era un desgaste ingente de esfuerzo, de recursos, y no llegábamos a nada, entonces lo mejor es, tú eres el responsable de las personas, y tú eres el que, lo que pase a las personas es tu responsabilidad, punto. Entonces, tres ideas que yo me he traído, que como nadie va a hablar de esta, digo, pues bueno, yo hablo de esto y así, pues cuento algo diferente, nosotros sí que hacemos programas de formación, pero yo no las voy a contar, porque yo ahora en mi nuevo rol soy el experto en los números, entonces, en la parte de organización, compensación y gestión económica, por tanto, lo que os voy a hablar es de números, pero muy enfocados al negocio, entonces, básicamente tres cosas que una no, que es el papel del manager o del gerente de un negocio, desde un nuevo papel, después, el cómo podemos enfocar las relaciones laborales hacia un modelo de compensación, que lo programamos en un convenio, y luego lo tercero es un modelo de compensación que vaya muy enfocado a cambiar la organización, porque eso es un poco de lo que va a nuestro rol, no sé si funciona, pues si me lo pasas, me ahorro el, pasa, bueno, nosotros somos aquí los invitados, si queréis, distintos, porque nosotros realmente somos una empresa, aunque tenemos tiendas, pero nosotros somos una empresa que el 95% de nuestra facturación viene de la hostelería, ¿somos distribución? Pues sí, lo que pasa es que distribuimos productos distintos, damos de comer, y eso, quizá de momento, el mundo, la presentación que hemos visto esta mañana, nos afecta de una forma diferente, evidentemente nos afecta la parte de la digitalización, en todo lo que son herramientas, y facilitar los pagos virtuales a través del app, o que se pueda hacer el pedido a través de tal, o que te sientes en la mesa y puedas hacer el pedido a través del app y no tenga que venir el camarero, todo esto vendrá, pero lo que nosotros vendemos es una experiencia, entonces todos nuestros programas de los últimos años es a cambiar la organización desde el punto de vista de la experiencia. Somos una empresa que tenemos marcas propias y luego tenemos franquicias de Estados Unidos que nos viene, si no todo hecho, casi todo hecho, ¿no? Además estamos en un montón de sitios, negocios pequeños, pues eso nos complica un poco la gestión, no es una gestión fácil, ¿no? Y luego además, como grupo que somos, queremos ser relativamente homogéneos, o sea, no queremos que el de Starbucks tenga un modelo de compensación, el de BIPs otro, lo que pasa que, claro, un Starbucks trabajan 15 personas y en un BIPs trabajan hasta 80, entonces tiene que ser algo parecido, pero distinto, ¿no? ¿Pasa? En la parte del gerente, ¿qué es lo que nos pasaba? Pasa si quieres. Bueno, no, déjalo ahí, déjalo ahí, perdona. A mí esto me da cosa decirlo, ¿no? Pero nosotros en el año 2010 vendíamos por castigo, y lo digo así, digo vender por castigo porque siempre teníamos colas en las, los que sois clientes de BIP, pues siempre teníamos gente en la cola esperando, entonces nuestro manager, pues ¿qué era? Pues un gestor de una cola, perdonadme que lo diga así de burdo, no es cierto, ¿no? Pero a veces en la exageración está, entonces, pues el gerente llegaba, sentaba a los clientes, entonces, estaba muy centrado en los procesos operativos, para el cliente era la reactividad, pues tengo un problema con un cliente, pues a ver cómo lo gestiono. Era con una gestión tradicional de recursos humanos, yo organizo los turnos y si te gusta bien y si no, también, y si no, pues te vas, básicamente. Y luego era reactivo con la venta, o la venta, pues hoy no tengo cola, pues no he vendido, y ya está, no tengo más problema, ¿no? Pues ya está, no he vendido. Entonces, todo esto, la famosa crisis, pues oye, nos dio muchas oportunidades, yo creo que esto nos ha permitido la crisis cambiar nuestra organización, y no me importa reconocerlo, la crisis nos ha ayudado a cambiar nuestra organización, y cómo no, ¿vale? Pues primero, el gerente es el responsable de todo el negocio, antes teníamos el responsable de la sala, el responsable de la cocina, cada uno hacía lo que le daba la gana, bueno, pues hablaban, si se llevaban mal, bueno, pues teníamos ahí el caos, no, señor, usted es el dueño del negocio, usted da las explicaciones de todo lo que pasa en el negocio, en la sala, en la cocina, y esto, claro, esto son roces, porque el de cocina decía, no, no, este es mi negociado, no, no, este es, esto le tienes que dar la autoridad, tienes que sentarte a hablar con los jefes de cocina y explicarles por qué esto es un negocio, luego veníamos de una cultura en la que el gasto de personal más importante es nuestro negocio, perdón, el gasto más importante es el personal, no lo voy a negar, entonces, se gestionaba de una forma absolutamente lineal, con alguna punta de actividad en los sábados y tal, pero poco más, y decías, tengo la misma gente para atender a 10 clientes que para atender a 20, y entonces todo esto, pues trabajamos en una herramienta en la que te cruzan los clientes por tramos de medias horas, con tu deployme, lo cruzas, y decías, tienes que tener tres camareros, y tienen que hacer uno en esta posición, otro en este y otro en este, y el gerente ya no piensa, lo único que tiene que hacer es gestionar los clientes, además, hicimos todo un proceso de formación, permitimos a los 7.000, 8.000 empleados que éramos en ese momento, por un proceso de coaching más intenso en los gerentes, porque son los que tal, sobre todo con el equipo de colaboradores, en cómo dar y recibir feedback, básicamente en esta herramienta, formamos a todo el mundo, oye, pues cómo puedes tener una conversación sana con tu responsable de cómo, qué es lo que he hecho bien, felicitarte, reconocerte, que puedes mejorar, pues cambiarlo. Y luego, una cosa que es muy importante, que es, cómo era el modelo comercial, o sea, los clientes nos venían, y entonces, esto, ya no vienen los clientes, y ahora tienes que pelear por los clientes, entonces, esto, a un gerente le tienes que hacer clack, y decirle, no, no, ahora tienes que centrar en, busca clientes, entonces, claro, le tienes que enseñar herramientas de marketing, creamos una venta online, en la que había casos ya de marketing, entonces, él tenía que hacer un business case, claro, esto, imaginaos, nosotros, Bips, nacimos en el año 69, tenemos clientes que llevan 30 años con nosotros, otros que llevan un año, pero, evidentemente, esto es una cultura que la tienes que ir configurando, para que los que llevan 30 años, también sean capaces de buscar clientes, y meterse en una página web, y decir, voy a hacer un 2x1, o voy a regalar en la noche de los martes, no sé qué, porque, tal, entonces, esto es cambiarle el terreno de juego radicalmente a los gestores del negocio, le cambiamos el terreno de juego, antes jugabas en tierra, yo es que soy bastante futbolero, y ahora te toca jugar en césped artificial o en césped, entonces, pues claro, esto es un cambio muy profundo, ¿y cómo lo hicimos? bueno, esto es una, simplemente, bueno, casi pásalo, porque esto es de el cliente centrado en la parte reactiva, ¿cómo lo pusimos? Hicimos el famoso pasillo del cliente, ¿cómo pusimos todo el acento en el cliente? pero no de forma reactiva, sino, ¿cómo puedo hacer positivo desde el punto de vista del cliente, analizando cómo son las encuestas? cada vez que haces una compra, pues aleatoriamente recibes una encuesta, que luego analiza el gerente, ve los turnos en los que tiene problemas, en los que no, qué producto vende, o sea, es decir, tenemos muchísima información en la que utilizamos precisamente para poner en positivo con respecto al gerente, en qué tienes que trabajar en tu negocio para que tu cliente subir la nota del Net Promoter Score, ¿no? y luego, ¿qué fue lo que hicimos con el gerente? primero, ¿qué queremos? ¿qué queremos desde el punto de vista competencial? porque queríamos personas comprometidas, y no voy a entrar en el mundo del compromiso porque nos volveremos locos, con mucha autonomía, y eso también significa cambiar la propia idiosincrasia de la empresa, porque si das autonomía tienes que permitir el error y te vas a equivocar, con lo cual esto es súper importante, y luego con un liderazgo diferente, ya no es el liderazgo de aquí estoy yo y tú haces esto, sino un liderazgo distributivo en el que, oye, pues hay cosas que hago yo, otras que haces tú, que yo te enseño, que yo te formo y que lo construyes, y luego desde el punto de vista técnico definimos muy bien qué es lo que queremos, pues ahora te vas a dedicar la parte operacional, por supuesto, a gestionar cómo son los procesos operativos, pero te vas a gestionar a tu equipo de tenerlo formado, y el responsable eres tú de que esté formado, a tu equipo coicheado, cuántas personas tienes que tener también, porque esta es una decisión clave, oye, pues tengo que tener cinco, o tengo que tener cuatro, o tengo que tener tres, por otro lado la parte de la cuenta de explotación, antes le pedías que gestionara la venta, y ahora le dices, no, no, la venta no, ahora gestionas la venta, gestiona los gastos de personal, gestiona si compras o no compras, no sé qué repuesto que te ha de falta, o lo compras el mes que viene, como si fuera tu propio negocio, y tú tomas las decisiones de cuándo sí o cuándo no, y luego la parte comercial es decir, chico, ¿qué vas a hacer para vender más? ¿Quieres hacer marketing? ¿No quieres hacer marketing? ¿A nivel local? ¿A nivel no local? Y con estas cinco áreas, hemos ido construyendo el perfil, y luego, ¿cómo lo hemos hecho? Pues primero, pasamos a todos los managers de la compañía, por un assessment, en el que valoramos, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que, las competencias que tiene, y qué es lo que sabe hacer, a partir de ahí, hicimos un plan de desarrollo individualizado, con cada uno de ellos de, oye, tú que necesitas de formación, que necesitas de habilidades, y lo macheamos, y lo empezamos a trabajar. Luego, evidentemente, trabajar la excelencia, oye, ¿quién consigue los resultados y quién no? Porque esto tampoco puede ser un proceso eterno en el que llevas cinco años sin dar resultados y no tomas ninguna decisión. Entonces, exigir la excelencia, y luego, evidentemente, no lo voy a ocultar, tomar decisiones, porque mi papel, desde luego, también pasa por tomar decisiones duras o menos duras, y si hay que tomar una decisión de una reubicación o de hacer otra función o de lo que sea, pues la hemos tomado, incluso de salidas de la empresa, no lo voy a ocultar. Luego, el modelo de compensación asociado a relaciones laborales, muy, muy rápido, como luego va a haber un turno de preguntas o de debate o lo que queráis. Sí, por eso, para que haya más tiempo. Venga, condenso muy rápido. Básicamente era, nos planteamos cuando negociamos el convenio en el año 2015, es cómo diantres podíamos montar un modelo que fuera fijo, variable, que no estuviera alincado con el IPC, porque los convenios, sabéis que se negociaban siempre con el IPC, y que lo pudiésemos linkar con productividad, porque al final, yo recuerdo una de las conversaciones que tenía con uno de los líderes sindicales, que cuando lo pasamos muy mal, nosotros lo pasamos muy mal en la crisis, y tuvimos que hacer un acuerdo laboral, que tomamos una serie de medidas, y me acuerdo que decía, vale, pero tomamos estas medidas, pero cuando haya, repartiréis, un poco con esa filosofía de cuando haya repartiréis, montamos un sistema en el que va link a los incrementos salariales, básicamente a los resultados de EBITDA de la empresa, claro, imaginaos a un representante de los trabajadores, había que leer de EBITDA, de la venta, la venta la entienden, pero a EBITDA, pues le cuesta más, oye, al final, durante muchos años hemos estado hablando con ellos de, oye, los resultados de EBITDA de la empresa, los resultados de explotación, perdemos, ganamos dinero, entonces, al final, ellos tenían la conciencia, entonces ha sido relativamente fácil, muchas horas de convencimiento durante muchos años antes, entonces, al final, esto está publicado en el último final del Estado, lo cual podéis ver las tablas, por lo que lo tenéis, está linkado, los rendimientos de los incrementos salariales, linkados a la EBITDA, y luego pasa, todo lo que es la política de incentivos, también está linkado a los resultados de EBITDA, cuanto mejores son los resultados de EBITDA, más incentivo tienes, y luego además, los incentivos de los negocios, en cada uno de los negocios, van linkados a los resultados de sus ventas y de su EBITDA, que es el EBITDA sin rentas, porque al final, el negocio tiene poco que decir si está bien gestionada o mal gestionada la venta, la renta del negocio, entonces, y con estos dos parámetros, que claro, explicarle el EBITDA a un camarero, pues no es fácil, pero bueno, al final, pues lo explicas vía sistema digital, en la web, en la internet que tenemos, le explicas cómo funciona, le haces la comunicación, oye mira, y si vendes un café más, significa que tu EBITDA mejora en tanto, entonces, con pequeños ejemplos, vamos trabajando con este sistema, pasa. Y luego, esto sí que me lo pidió José Antonio, esto es un sistema en el que intentamos cuadrar nuestras necesidades con las necesidades del empleado, nuestros colaboradores son muy flexibles, tenemos muchísima gente a tiempo parcial, que a lo mejor está trabajando el sábado, pero al mismo tiempo te dice, oye, pues yo el martes, pues a lo mejor tengo o quiero trabajar alguna hora más, pues porque no tengo examen o porque no tengo clase o por lo que sea, entonces lo que hacemos es, el gerente, tenemos una página web, en la que el gerente carga las necesidades que tiene de horas complementarias, que sabéis que es un sistema de flexibilidad, las cuelga y el colaborador voluntariamente pues dice, oye, pues a mí me interesa trabajar en este centro dos horas, el miércoles se apunta, va a hacer las horas, las pagamos y ya está. Entonces, a nosotros nos da una flexibilidad, lo que os decía antes, antes el gerente del negocio tenía, no, yo tengo 40 personas equivalentes o 40 personas, pues ya está, yo gestiono las 40, ahora trabajas con picos de actividad, con menos picos de actividad, con descensos de ventas, con el mes de agosto que vendes menos, pues entonces lo ajustas. Bueno, y luego, el modelo de compensación enfocado al negocio, una de las preocupaciones, voy muy rápido, que siempre, y yo además como responsable de compensación más tengo en la cabeza es, ¿cómo puedo variabilizarlo todo? Todo es imposible, pero es mi obsesión, ¿cómo puedo lo que es fijo convertirlo en flexible? Pues en eso, en ese es el camino, si queréis, pasa. Al final hemos construido un negocio que está fundamentado en los modelos de negocio, o sea, es decir, por volumen de facturación, los negocios que están entre menos de 700.000 euros, entre 700 y tal, lo estoy diciendo de memoria, le asignamos un modelo de negocio, entonces, ese modelo de negocio que normalmente lo hemos hecho por volumen de ventas, porque suele ir asociado a la complejidad del negocio, y el número de personas gestionadas, que complica, y en función de eso lo que hacemos es, construyo todo un modelo salarial en base a ese modelo de unidad, cuanto más complejo, más dinero deberías de ganar, y eso es un poco como lo trabajamos, ¿y cómo lo hacemos? Y además había una obsesión en nuestra, desde el punto de vista de estrategia, nosotros teníamos, evidentemente con la crisis, pues un problema de rentabilidad en los negocios, queríamos llevar los negocios desde niveles de rentabilidad bajos a niveles de rentabilidad altos, que no hemos llegado todavía, porque esto yo creo que es una curva que nunca termina, pero sí que teníamos procesos o teníamos negocios en los que le faltaba mucho para llegar a niveles de rentabilidad y entonces ¿cuál es el objetivo? Oye, pues mejorar los niveles de rentabilidad. ¿En qué nos hemos centrado? Oye, pues solo voy a premiar en los resultados variables la consecución de BigDar sin rentas. Entonces, la retribución fija qué es lo que hago, oye, pues te pago por lo que eres, oye, pues eres mayor del negocio y pues te pago, que eres el segundo del negocio y pues te pago otro importe. Para todo el mundo lo mismo. Y luego, ¿cómo hago algo fijo variable? Pues en función del modelo de negocio en el que estás, pues estoy en una unidad grande, pues te pago un complemento de unidad. Entonces, ¿qué supone? Que cada vez que cambio de negocio me muevo dentro de mi mismo nivel profesional, pero tengo incrementos o decrementos salariales de ese complemento. Entonces, esto suena un poco darwiniano, pero es que lo queríamos así, porque muchas veces que nos pasaba, tenía un gerente que llevaba 15 años que había estado en negocios muy grandes y por oye, pues por lo que sea, pues ya no estaba dando buenos rendimientos, tenía un salario alto y lo tengo que llevar a un negocio muy pequeño que no se puede permitir el lujo de pagar el salario. Entonces, estaba gestionando una bucle que no era positiva. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Oye, yo te pago un complemento mientras que estés en la unidad grande. Si luego pasas a una unidad más pequeña, el complemento se disminuye. Y evidentemente convierto en variable algo que era fijo o casi fijo. Y luego tengo dos cosas, la parte variable que va linkada a la EBITDAAR y luego un variable de contribución que esto sí que es, que yo lo quería resaltar porque esto va linkado única y exclusivamente a los niveles de rentabilidad. Si me das por encima de un 25 de EBITDAAR, te pago, si no, no te pago. Y ahí está el umbral. Y luego, pues conseguir resultados excelentes si eres capaz de moverte en los negocios hacia allá. Y luego, por poner una nota de humor, que es Mafalda, yo creo que se ve bien, pues aparte del dinero, pues también están los chiques en el mundo de la compensación. Pues bueno, pues nada más. Después, encantado de contestar las preguntas que queráis. Perdonad, si he ido un poco rápido. Sí, te veo. Gracias.